El Poderoso Irra Pucarles ¡Incítalo a bailar! ¡Incítalo a bailar esta noche, damas y caballeros! El Poderoso Irra Pucarles ¡Y que suele! ¡Que suele, que suele, que suele! Gracias a mi compadre Paco ¡El grupo son los yuyos! ¡Allá en Puebla! ¡Que suele, que suele, que suele, que suele! ¡La Cumbia Apocalipsis! ¡El Poderoso! ¡Y escúchala! Pedro García ¡Qué pasó! ¡El Seguido Apocalipsis! ¡Ajá! ¡U.S.A. ¡Échale el sabor y sé! ¡Báil a la bonita! ¡Segundo aniversario! ¡La Reglación! ¡La Cumbia Sonidana! ¡El Chamaco Spooky! ¡Y para el Lobo! ¡Ole que se se me presente! ¡Échale el sabor, dice! ¡Ajá! Dice cuando se haga el baile Es por una razón Para representar mis acción Sangre sin lidera Venga para el Spunky Pablo, Mickey, Kevin Venga para Jenny Canela Para el Lobo Esa penita Nita Cortés Para el Popeye, para José Vivo Mi pequeño Scrappy Para el Torito Venga para el Master Ivancito Fafarónico Esta noche Chilango Para George Hernández Juan José, el Bailador Para el Borro Para Humberto Morales Me tocará Con quien está Me tocará Me suena Me suena Juanmi, compárenle a Tusa Y los maniáticos de Nueva York Y ahora Me suena el tambor Me suena el tambor Báilalo, báilalo Sabe Me suena el tambor Miren Poderoso Y el apocalipsis ¡Apárense! Sabe el sabor Y que suene la cumbia Échale el sabor Pedro García Hoy te escucha tu sabor Esta noche ¡Saludo! Para toda mi organización Magnífico de la cumbia de corazón Venga para el magnífico mayor El famosísimo Los mar子 Roca, rocas, rocas Roca, rocas Pochito Márez Wildo Máquez Getogue Jirenes Venga para Palo y Belén Pa'lo Chino Pocholo Valdés Ani García Por Anstandé Esta noche contigo Porque el sí El poderoso Y en la nada Un cancillo Cero barco ¡Sabe el sabor, Lisset! ¡Escúchala! ¡Báilale, báilale! ¡Que suele! ¡Hice la cerveza, mi vicio! La mujer y mi generación Porque somos quien alcanzamos el sabor Venga para el río, para el esponja Y para el lento, para el silba Desde Torres ¡Sus espíritu! Para el lento Yo que el sol es el gringo Valencia Misterio Nova Venga para el chino, mítame el chingas Solga para el lado Esta noche contigo ¡Joderoso! ¡Venga con Valencia! ¡Échale Zamboloy! ¡Y ahora! ¡Que suene! ¡Que suene el tambor! ¡Que suene Zamboloy! ¡Báilale, báilale! ¡Venga con Al Aventrán! ¡Venga con Valencia! ¡Venga con Valencia! ¡Venga con Al Aventrán! ¡Venga con Valencia! ¡St.. que suene! ¡Venga con Valencia! Mi chamaco, Joker Company Para el Twinkie, para el Vanejo, para el Viquillo Ese tínero es ¿Cómo dice? Echale el sabor hoy Jove Mi compadre Pago Hoy en Puebla Grupo Los Juniors Báilalo, báilale Dice esta noche un saludo A mi novia es mi Esta noche presente Mi chamaco El famosísimo Chicles De La Habana de Pensilvania Escúchala Echale el sabor dice Echale el sabor Lo mejor que es Esta noche La Habana de Queens A Mallorca Con quien es Apocalipsis Con quien es Apocalipsis Con quien es Apocalipsis Con quien es Apocalipsis Y ahora Que suene Que suene el tambor Que suene los tambores El poderoso Y la Habana de Queens ¿Cómo dice? El chamaco en la pulga mix Pablito Negra Llega para el Mickey Para el Junior Y que suene la Esta noche para Kevin Porque el padrón Ya Que suene Que suene Que suene Al conocimiento El barco De la Vivo Echale el sabor Y el poderoso Y la Habana de Queens Y la Habana de Queens Y la Habana de Queens Es mi cumbia Cumbia Apocalipsis Llega a tocar Esta noche El poderoso Y la Habana de Queens Apocalipsis Con quien es Apocalipsis Tocará Se va sabor Se va la cumbia Esta noche Que suene mayor A verte ahí nomás Y que viene a hacer esta noche Para no suceder el sábado